Música Hoy abre las puertas Andalucía a sabor de la sexta edición que viajaremos por Andalucía desde su capital, de la capital de Sevilla que es donde nos encontramos, en el Palacio de Congreso para vivir estos momentos gastronómicos y también aprender un poquito más de estos grandes chefs porque va a haber muchas conferencias y degustaciones de productos de toda Andalucía Son más de 180 empresas las que se van a dar cita en esta sexta edición donde, bueno, pues hay muchísimo ya preparado y nosotros vamos a intentar retransmitir para todos ustedes toda nuestra Andalucía con los mejores productos que ya huele a este pan recién horneado productos también de aquí Música Bueno, y uno de los grandes che que nos ha hecho sentir más sabores y más arte en sus platos es Sergio Garrido Bueno, pues desde Marbella nos hemos ido aquí en Andalucía, sabor, en la capital de Andalucía, en Sevilla y bueno, la verdad es que nos complace muchísimo que esté aquí Sergio y que nos cuente un poquito con eso de su ponencia, qué demostración va a ser y que, bueno, pues que me alegro muchísimo con tu huevo, ¿eh? No puede faltar, no puede faltar Pues nada, bueno, aquí pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Venir a Sevilla representando tu tierra y en este caso representando lo que es la categoría de un hotel de cinco estrellas como se titula mi ponencia, ¿no? La excelencia de los hoteles en la gastronomía Cuéntame un poco tu ponencia para resumir un poquito y que, bueno, ya sabes tú, con las redes sociales no va a haber todo el mundo así que no haya podido venir, pues que se sienta también aquí en Andalucía Sí, pues además de cocina, pues yo creo que cocina, cocina todo el mundo bien empezando por las madres que las que nos enseñaron lo que se va a ver es, bueno, que en un hotel hay cosas que también manda y que condiciona mucho tu cocina como son los números, los escandallos, los planes de trazabilidad mismos o cosas que en nuestro sector pues no se saben y en este caso al ser un hotel de cinco estrellas pues esos valores todavía son más acentuados, ¿no? que en un restaurante y bueno, pues vamos a defender nuestra gastronomía como sabemos con muchos productos de Málaga con productos de sabor a Málaga que es nuestro certificado y con, defendiendo nuestra tierra, Marbella, Málaga y bueno, pues también viendo el punto de vista difícil que es el de controlar con los régimen que se basa en un hotel de cinco estrellas Es una pena que cada vez se tiene más complicado, ¿no? porque salen los celíacos también, salen personas con una serie de enfermedades que antes no se conocía y que hoy día pues el granche está también un poquito también con la salud, ¿no? y con la medicina, ¿no? Bueno, Sergio, cuéntame, hoy vas a elaborar algún plato vas a hacer alguna demostración aparte de la conferencia Sí, sí, vamos a realizar platos de nuestra carta el plato oficial nuestro pues no deja de ser unos fideos tostados con caldillo de pinta roja y gamba blanca pues de Málaga y bueno, pues es el plato que sale en la guía oficial de Andalucía Sabor este año y es el plato que vamos a defender con muchos otros más de nuestra carta como sabemos el chivo malagueño, como sabemos los pescados de nuestra tierra y eso, pues esas sopas frías, esos gazpachos también Además tú eres de los cheques, a ti te gusta ir al mercado y mirar el producto, cogerlo, ¿tú eres tú de esos cheques? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener allí en el centro de Málaga el mercado central de la Tarazana de toda la vida y bueno, es un lujazo salir y en dos minutos plantarte en el mercado aparte de un salvavidas ¿Y tu plato preferido, Sergio? El mío siempre, el de el plato de pobre preferido y el que más me gusta son las lentejas y ahora que entramos ya un poquito más en tiempo de lentejas puede ser, por supuesto Bueno, y si te quedas con hambre, un huevo frito Un huevo frito, aquí lo tenemos Gracias, Sergio Muchas gracias Gracias Hablamos con María José Guerrero que es técnica de nación de origen nos ha traído estas aceitunas buenísimas la loreña de Málaga, de nuestra tierra Bueno, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues como bien has dicho, la aceituna loreña de Málaga la primera aceituna con denominación de origen en España y bueno, son totalmente naturales y están buenísimas Bueno, vemos aquí las tres variedades ¿Nos podrías explicar un poquito cada una de ellas? Sí, las tres son loreñas de Málaga pero con diferentes maduraciones Esta tiene una maduración corta, que es la verde fresca una maduración intermedia, la tradicional y una maduración ya un poco más larga que es la aceituna curada Tenemos la misma aceituna, como te digo con diferente maduración, pero con el mismo aliño con lo cual conseguimos diferentes sabores para diferentes momentos en función también del gusto Me imagino que también envasáis aceite Sí, bueno, con esta aceituna esta aceituna realmente tiene una doble vertiente también se puede hacer aceite aunque en realidad la denominación de origen es solamente de la aceituna de mesa porque es lo principal allí en nuestra zona y es lo que más se potencia Muchísimas gracias Gracias Hablamos con don Manuel Becerra que él es delegado también y nos trae, nos da a conocer todos nuestros productos de Andalucía como es Cádiz, vuelva en esta ocasión y bueno, pues tiene toda una pinta maravillosa acabamos de asistir ya a la inauguración oficial con lo cual es verdad que tenemos que potenciar nuestra Andalucía con estos productos maravillosos que son únicos Buenos días Buenos días, encantado Un poquito lo que va a presentar en estos tres días que va a durar esta sexta edición de Andalucía a sabor desde Sevilla y bueno, todo tiene muy buena punta pero explíquenos un poquito más Bueno, en este caso estamos ante hoy precisamente se presenta en sociedad este Consejo Regulador que es el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Mojama de Barbate y Mojama de Isla Cristina y con él lo que hemos conseguido es un reconocimiento a un producto tradicional un producto de antaño como es la Mojama que bueno, pues es un producto secosalado que se ha consumido en nuestra tierra de toda la vida y con eso pues conseguimos el reconocimiento a nivel europeo de que es un producto con una calidad diferenciada La verdad es que este producto cada vez más también la exportación al exterior me imagino que se potencia más lo que antes era impensable hoy día como es la exportación Bueno, en este producto aún está todavía por explotar la exportación se están empezando a hacer las primeras inmersiones en materia de comercio internacional pero realmente bueno, todavía tenemos que atacar el mercado nacional aunque bueno, pues de alguna manera el mercado internacional está ahí como objetivo futuro Realmente hoy en la ponencia de la inauguración hablábamos de que Madrid para arriba parece que estamos potenciados pero de Madrid para abajo no o sea que es uno de los objetivos Bueno, es que nosotros de momento nuestro objetivo principal es romper aquí en Andalucía que ya es un producto muy conocido y está muy demandado por los consumidores y a partir de ese a partir de aquí vamos a seguir saliendo para afuera y ya le digo están haciéndose las primeras inmersiones internacionales y bueno, pues esperamos que este año con esta indicación geográfica protegida pues se consiga algo más Bueno, tenéis en Cádiz todo un gran chef como es Ángel León me imagino que también todos los productos del mar que los cocina divinamente también ha tenido la oportunidad de hablar con él Bueno, sí él es conocedor de esta indicación geográfica y bueno, y algunas cositas vamos a ver si hacemos en común que seguro que a nosotros nos interesa muchísimo Ángel León y yo creo que Ángel León es capaz de hacer maravillas con nuestro producto que ya de por sí es maravilloso Muchas gracias Nada, hasta ver Hablamos con doña Lucía González que es técnico de este aceite que nos ha traído aquí de Andalucía sabor de pliego de Córdoba una maravilla, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, cuéntame un poquito lo que habéis traído aquí a Andalucía sabor, aquí a la capital de Andalucía Bueno, pues nosotros somos de la denominación de origen pliego de Córdoba donde traemos nuestro aceite con denominación de origen y aparte también traemos un proyecto que es Turismo y Aceite para dar a conocer voy, perdón para dar a conocer todos los atractivos turísticos de nuestra comarca aquí podéis ver que tenemos nuestro aceite que en la cámara no se ve pero esto es una auténtica maravilla y lo que traemos aquí El oro líquido Exactamente y aquí lo que traemos es toda la información de nuestra denominación de origen y todas nuestras marcas amparadas ahora dentro de un ratito vamos a dar una cata de aceite para que la gente conozca todas las propiedades como es nuestro aceite que es uno de los mejores del mundo Muchas gracias A vosotros Don Enrique Garrido director el consejo regulador que nos trae esos vinos tan maravillosos que tenemos aquí en Andalucía Bueno, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, aprendí un poquito lo que nos ha traído Andalucía a sabor Bueno, Andalucía a sabor es un exponente más de la agroindustria andaluza de la calidad y de todos los productos que hay en nuestra tierra que tienen una calidad excepcional en este espacio nosotros estamos representados todas las denominaciones de origen de calidad y Montilla Morirle pues viene representada por sus vinos y por sus vinagres nosotros tenemos vinos generosos tenemos vinos dulces Pedro Ximénez y tenemos unos vinagres que estamos empezando ahora a promocionar como denominación de origen tuvimos el reconocimiento en el año 2015 y estamos empezando con la promoción traemos vinagres secos y vinagres al Pedro Ximénez Hablando de promoción no sé cuáles serán vuestros futuros objetivos Bueno, nuestra promoción ten en cuenta que nuestra comercialización de productos se enmarca dentro del ámbito provincial y local y hacemos mucho esfuerzo en promoción en nuestra ciudad en nuestra provincia Evidentemente no podemos olvidar pues la participación en ferias como esta a nivel nacional participamos en gourmet en alimentaria estamos siempre presentes y en otras ferias de carácter nacional e internacional y después pues evidentemente procuramos estar donde podemos promocionar y podemos poner en conocimiento los productos de nuestra denominación de origen Muchísimas gracias A vosotros Clemente Gómez nos va a hablar de este jamón único de los Pedroches una gran tierra y un buen producto así que Clemente que tal que te vemos aquí que eres bueno realmente un experto cortado de jamón ya tenemos el corte que está haciendo que es una maravilla un arte Buenos días la verdad es que has dicho bien es la asociación entre territorio y producto producto y territorio es un jamón amparado por el consejo regulador denominación de origen los Pedroches es concretamente de la añada 2012 y un jamón de bellota 100% ibérico y realmente es eso es el stand de un consejo regulador es una calidad diferenciada y si lo que asegura realmente es el arraigo con el territorio si probáis si metéis un poco en boca está clarísimo que lo que estáis haciendo es entrar zambullirse un poco en lo que es la provincia de Córdoba en el norte de la provincia de Córdoba una comarca como las Pedroches un mar de encinas que provoca este tipo de productos bueno que maravilla a ver córtalo que sí que lo pongamos en boca muy bien a ver ese cortecito fantástico clemente que sí que vamos a hacer lo que nos ha dicho vamos a hacer exactamente lo que ha dicho vamos a hacer un poco por el lado de la pinta por el lado contrario a la grasa su jugo todo que está pasa un poquito por nariante luego yo lo que me sorprende es el corte que hacéis porque tiene que haber un buen producto para luego también conseguir me imagino un corte perfecto bueno lo único los cortadores no somos magos simplemente tenemos que ser capaces de no estropear un producto como este ser lo suficientemente responsable como para saber tratarlo y no estropearlo pues enhorabuena por tu trabajo y a la boca muchísimas gracias ya nos contará ahora usted como nos lo ha definido Clemente está muy bien definido porque en boca ya es el no va mal muchas gracias Clemente a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de enseñar un poco de Andalucía y un poco de Córdoba muchas gracias hablamos con Juan Luis Ortiz él nos va a hablar a través de esta denominación del producto de qué procesos son los que se lleva a cabo porque eso es muy interesante es conocer también por todos los procesos que pasan un producto como es este con esta calidad y único aquí en nuestra Andalucía con esta calidad diferenciada con esta calidad que la diferenciación viene reconocida por Bruselas por la Unión Europea por eso es una denominación de origen protegida al final el principal protagonista es el propio territorio los ganaderos del propio territorio la dehesa del propio territorio que hacen sometiéndose a un control que está muy por encima de la norma de calidad del ibérico lo aceptan voluntariamente se someten a ese control demuestran que hacen las cosas muy bien hacen un cochino de mucha calidad se sacrifica pasa a los secaderos se aprovecha el clima natural que tenemos en la zona norte de la provincia de Córdoba y el resultado es este que tenéis aquí sobre todo mucha autenticidad mucha verdad y un producto con calidad diferenciada hemos estado entrevistando también a vuestros vecinos de Morile que nos ha hablado de que es muy parecido el proceso de la elaboración del jamón a también a estos vinos de Montilla y es curioso al final son posiblemente dos de las grandes aportaciones que la gastronomía española ha hecho a la mundial son productos que se pueden hacer en un determinado territorio aprovechando un clima unas condiciones en su caso es la crianza bajo velo de flor en nuestro caso es la curación en bodegas naturales y al final es un proceso muy similar para dejar para parar el tiempo dejar que el producto se vaya haciendo poco a poco y al final saque toda su personalidad sin querer forzar sin querer hacer inventos sin querer acelerar los procesos sino dejando que la cosa vaya tranquilamente clima natural bodega natural y un producto con calidad diferenciada ligado a un territorio a nuestra Andalucía en nuestro caso a la provincia de Córdoba uno en el norte y otro en el sur enhorabuena muchas gracias muchísimas gracias a vosotros bueno nos paramos nos paramos en un stand que nos ha llamado mucho la atención porque realmente podemos pensar que estamos en un stand de México y pensar bueno que estamos en Andalucía a ver cuántas cosas nos aporta Andalucía vamos a conocer de mano de tu nombre es Sidney Sidney ¿de dónde es Sidney? bueno yo originalmente soy estadounidense pero llevo llevo aquí en Andalucía muchos años bueno contando que nos has traído a Andalucía para probar aquí en Andalucía pues mira nosotros somos la primera empresa de fabricación de productos mexicanos andaluz y nos especializamos en la fabricación de nachos fabricamos un nacho de la forma tradicional como se hacía antiguamente en México que partimos de un maíz seco que el maíz viene de aquí de Sevilla de cooperativas sevillanas y bueno nosotros hacemos el proceso completo desde comprar maíz almacenarlo cocinar moler toda nuestra instalación el nacho se fríe con una mezcla de aceite girasol y alto oleico aceites que tienen propiedades saludables buenas y después añadimos sal marina de las salinas de Cádiz de nuestra zona entonces bueno tenemos un nacho 100% natural apto para celíacos también lo tenemos certificado con fase y la verdad que un sabor muy distintivo y característico para lo que suele haber en el mercado de nachos hoy en día ¿dónde se vende el producto? aquí en Andalucía exportáis fuera tenemos ventas nacionales claro está que bueno como somos una empresa andaluza tenemos más presencia en Andalucía pero también tenemos algo de exportación con los años a más que nada a Europa hemos exportado a países como Suecia Suiza Dinamarca algún cliente en Israel también en Senido Norte de África alguna cosilla en Francia Italia y bueno siempre intentando cada vez llegar más al cliente europeo y aparte de tener más presencia a nivel nacional ¿ahora qué dicen los mexicanos? sí bueno nosotros también tenemos clientes mexicanos no de venta a México pero aquí en España clientes mexicanos y muchos de ellos según ellos el Nacho Supermex es el mejor que han probado en su vida así que bueno si lo dice un mexicano habrá que creerle muchas gracias muchas gracias a vosotros hablamos con don Francisco López Martínez que pertenece al consejo y que presidente y del tomate La Cañada bueno una maravilla es que no ya no puedo parar ya no puedo parar que ya me ha dado usted a probar y no puedo parar ya de comer ese tomate cuénteme un poquito bueno nosotros nosotros venimos en representación de las empresas que estamos en el consejo regulador de la IGP Tomate La Cañada bueno pues La Cañada es un lugar idóneo para la plantación de tomates llevamos casi 50 años ya en esta tierra plantando tomates y los agricultores se han especializado aquí hay dos variedades que son muy conocidas tomates cherry y algunas variedades que son de sabor para snacks este tipo Angel la variedad se llama y este es tomate raf conocido tomate raf son productos muy sanos saludables y además con una garantía de calidad que la da el pertenecer a la IGP a la Indicación Geográfica Protegida Tomate La Cañada bueno realmente hemos tenido bueno todo lo que es la temporada del tomate pero que hoy día realmente es todo el año porque hoy día hay muchos avances sí bueno se están perfeccionando tanto las variedades como genéticamente los productos y lo que se hace es que cada una de las variedades en sus diferentes formatos se plantan en diferentes sitios hay tomates de siempre en todos los lugares de España en el sur se cultiva tomate más bien coincidiendo con la época de frío la época de frío porque hace que el producto adquiera más sabor la concentración de azúcar es mayor en invierno y sin embargo en la parte norte podemos decir hay tomates en toda España hay tomates buenos en toda España lo que pasa es que nosotros nuestro momento idóneo de consumo es en los meses desde diciembre hasta marzo un día que pertenece también al consejo me gustaría saber por qué proceso tiene que pasar para luego consumirlo que este acto yo sé que hoy día está todo regulado y que nos gusta saber un poco en principio tienen que pertenecer para ser estar dentro del consejo regulador tiene que pertenecer a una zona a una tierra y está totalmente delimitada en segundo lugar se certifican tanto la tierra donde se produce como el agua con la que se riega el producto primero también las variedades pasan un proceso de certificación por parte de los técnicos del consejo regulador una vez que la semilla está certificada a continuación se planta tiene un periodo de adaptación y de certificación del sabor la firmeza y demás y ya se entra en el proceso de comercialización pero anteriormente tiene que pasar por todas esas certificaciones y cuando está en el periodo de comercialización también hay una garantía porque hay una serie de técnicos de personas que garantizan que ese producto tiene la firmeza el sabor y los azúcares necesarios para ser comercializados con la garantía de la ICP de tomate de la cañada enhorabuena muchas gracias gracias hablamos con el señor Segura que es adjunto de dirección de este gran producto de jamones Segura cerramos ¿no? bueno buenos días buenos días ¿qué hay? y aquí bienvenido a Andalucía que es que tenemos que dar con nosotros estos productos maravillosos que quiero que tú me cuentes el que habéis traído y de todas las características bueno nos encontramos con un jamón elaborado en un pueblo de Almería que está situado a mil metros de altitud es un microquima específico donde nos permite hacer una curación totalmente natural ancestral que se repite desde hace más de 200 años el jamón del Senón está consiguiendo una ubicación geográfica debido a sus características intrínsecas y propias que nos está permitiendo realizar el proceso en un sistema natural que está rodeado de una de las sierras con mayor flora y esencias que tenemos que es lo que nos permite darle ese buque característico a nuestro jamón y que tenga ese aroma trabajamos en cerdo blanco y últimamente llevamos bastantes años trabajando en esta raza duró que es una raza híbrida con la raza ibérica que nos está permitiendo elaborar este tipo de jamón con este marmoleado y este veteado que nos encontramos que nos permite un paso en boca exquisito y ahora también que hablamos de los jamones blancos porque siempre se habla de todo menos de jamones blancos y yo creo que no sé si el extranjero también lo conoce porque se trata también de fomentarlo y que la exportación sea cada vez más amplia no sé vuestro sector de exportaciones Sí nosotros estamos haciendo cositas fuera de España lógicamente no encontramos el jamón que es un producto que es complicado para sacarlo fuera de nuestras fronteras por las barreras sanitarias y barreras diplomáticas de protección económica que no encontramos pero sí nos encontramos con un jamón blanco pero de gama superior o sea entonces tenemos que ir distinguiendo cosas tipos y estereotipos entonces es un jamón perfectamente elaborado con un cariño en su proceso que nos permite encontrar un jamón que nos permite repetir no nos sacia tanto como el ibérico cada cosa en su sitio pero nos permite repetir nos permite comerme a mediodía de noche la cena y no nos va a saciar porque la saturación de grasa es diferente al ibérico entonces tiene su gran consumo y tiene su gran público O sea que recomendado para todos los públicos El jamón siempre se recomienda no conozco ningún médico que lo quite de la dieta es un producto que tiene un alto contenido en minerales en aminoácidos es una fuente de alimentación rica y además hay muchos y diversos estudios donde dice que el colesterol que siempre se asociaba pues no lo aumenta claro sabiendo lo que comemos lo que no podemos es comernos la grasa del jamón pero como estamos comprobando la grasa es mínima y su aportación también en sodio en sal también cada vez son más bajos o sea es un producto totalmente recomendable y saludable Enhorabuena por vuestro productor a vosotros gracias Bueno, la verdad que andalucía sabor cada día sorprende más y la afluencia yo creo que es un claro una clara consecuencia de que se están haciendo las cosas bien y de que hay una maravilla de productos como este que tengo aquí ¿a que no sabéis lo que es? Mira, son ¿cómo es? son la semilla que está dentro del hueso de la aceituna y es como una pipa esto es maravilloso mira mira, para que lo veis bien y se come aquí en Jaén bueno ¿con qué plato lo utilizan? échame un cabo ensaladas bueno de verdad en una ensaladita o incluso de guarnición de un salmorejito se le pueden picar unas poquitas y te pega el crujiente ¿no? para pan para pizzas no, no ella es experto tú, tú que va, que va que rico la cuestión que está rico que hay que venir que probar la despensa andaluza a los productos andaluces que en definitiva de verdad que podemos presumir que tenemos de lo bueno lo mejor también te han preguntado muchas veces ¿y a qué sabe Andalucía? ¿y para ti? Andalucía para mí sabe a muchas cosas sabe a gazpacho sabe a jamón ibérico sabe a aceite de oliva virgen extra sabe a aceituna sabe a tierra aire, a mar sabe a su gente sabe a muchas cosas a ver probamos un poquito de perla de aceite a ver ¿a qué sabe esta perla de aceite? es maravilloso tener esta explosión explota en la boca de sabor de auténtico aceite bueno una maravilla felicidades muy bueno cuéntame esto por ejemplo las semillas que es lo que le ha gustado a él tanto porque es muy distinto la semilla es lo que hay en el interior del hueso de la aceituna más del 50% de aceite o sea que tiene todas las propiedades beneficiosas del mismo se usa tiene como una pipa pelada tiene un sabor muy intenso aceituna negra hay gente que le encanta tomárselo tal cual y gente que le resulta fuerte lo probamos esto no lo he visto en mi vida tengo que decir esto se está usando mucho para ensalada y además tú has dicho que recomendabas hacer una ensaladita sí para una ensalada con tomate queso y un poquito de... genial ¿no? le da un toquecito buenísimo o para pizzas para pan es verdad es como una pipa diríamos una pipa pero con su sabor auténtico aceite también tostadito muy bueno tendríamos que probarlo una jalea de aceite como una mermelada de aceite con azúcar bueno presentamos todas las novedades y vamos a ver la jalea de aceite hoy no nos vamos a ir sin probar nada de nuestra Andalucía vamos a ver por cierto ¿cómo te llamas? Beatriz mi nombre es Beatriz Beatriz pues ha sido un placer poder saborear contigo los sabores de nuestra Andalucía igualmente muchísimas gracias delicioso ¿dónde se comercializa vuestro producto? se comercializa o a través de la web o en tiendas pequeñitas especializadas www.fincalasmanillas.com estupendo de verdad producto 10 hablamos con don Enrique Nopa que es también socio de esta empresa que son unos productos increíbles así que también de la tierra de Jaé y él vive en Málaga por eso bueno yo creo que lo van a ver muchos malagueños y queremos conocer un poquito más de vuestro producto buenos días hola buenos días Elena bueno pues hemos traído una colección especial que hemos hecho una edición que se consta de 991 botellas de un mono varietal un chardonnay blanco que la verdad es que nos está yendo muy bien está gustando mucho a la gente es la primera vez que presentamos un vino aparte de nuestra sangría y nuestro tinto de verano y la verdad es que estamos encantados con la acogida de los nuevos productos ¿dónde tenéis la fábrica? ¿dónde tenéis la bodega? el Linaria la característica que diríamos que sacamos luego en Boca de estos vinos ¿cuál sería? si hiciéramos una cata ¿qué sabores o qué aromas podríamos sacarle? pues bueno los aromas son frutas tropicales y luego en Boca es un vino muy divertido porque tiene muchos matices y la verdad es que está gustando mucho sobre todo al público femenino y si hablamos de la comercialización ¿cómo se comercializan? pues básicamente casi toda nuestra comercialización la hacemos con los Estados Unidos Estados Unidos es nuestro principal mercado y casi todo lo exportamos allí pero sí que es verdad que en España estamos también vendiendo y la verdad es que el público está valorando muy bien nuestros productos y estamos encantados ¿qué tal estación tiene en Málaga? muy buena en Málaga genial ¿a lo que hace verdad? ¿y esos tintitos? tenemos varios distribuidores y la verdad es que es fenomenal con ellos todo genial ¿qué tal si lo probamos? claro que sí ahora mismo pongo gracias hablamos con Rodolfo que además es el propietario el que lo hace el que se lleva los disgustos el que lucha bueno todo un mérito bueno aquí que nos han pichado con la mano en el queso ¿qué tal? un poquito de producto que me decía que es de Sevilla ¿no? sí estamos en Espartina estamos en en la quesería la tengo en mi propia casa en una quesería muy pequeña es para hacer quesos lácticos los quesos lácticos los quesos lácticos no son conocidos aquí a nivel de Andalucía entonces es una tecnología francesa que lo que hemos aplicado aquí para la raza que tenemos que es la raza florida que es muy buena y una leche muy en agua de calidad y entonces lo que hacemos es hacer unos quesos muy especiales ¿vale? de tamaño premio reconocido nos han dado un premio ahora mismo hace dos semanas una semana en Talavera Reina es un premio Gran Crapa España que significa el queso mejor de cabra de España y también es a nivel internacional y también tenemos la medalla de oro a pastas blandas que fue como conseguimos el Gran Crapa España ¿y así es otra variedad de queso? este queso es un queso que evoluciona y empieza desde fresco aquí tenéis el figo que es un queso que en el interior tiene higo macerado y después ya va avanzando va evolucionando y se va convirtiendo va pasando todas las etapas que vaya es un queso que está vivo eso significa que hay que saber cuidarlo hay que saber cortarlo hay que saber comerlo eso también en la quesería hacemos catas para explicar a la gente cómo deben comer el queso cómo deben mantenerlo y después el queso va evolucionando evolucionando hasta el punto que uno lo quiera tomar no tiene una edad determinada por ejemplo este queso es tipo francés y los franceses hasta los 30 días les gusta mucho pero aquí en España me he dado cuenta de que sobre todo aquí en Sevilla en Andalucía que a la gente le gusta que tenga 60 días para que ya pique un poco y para que se desarrolle y a ti particularmente cómo te gusta comer del queso y en qué horario del día el queso es un alimento que hay que tomarlo siempre porque está dentro de la dieta que tenemos que tener y yo aconsejo a todo el mundo este tipo de queso tomarlo de postre porque es un queso que es muy saciante y un queso que tomando este trocito ya está bien de haber comido queso y yo lo tomo pues antes de la fruta pues me tomo un poquito que es cuando se debe tomar y sienta muy bien muy bueno muchísimas gracias enhorabuena por tu producto hablamos con Silvia Pelaez que junto con su esposo ha montado una quesería recientemente me cuenta ella y ya la vemos aquí que tiene una gran variedad que está dando de gustar a todos los entendidos hoy para ir a los profesionales y de la prensa y que realmente estamos dando un balance de todos los productos que tenemos aquí en la tierra andaluza que son muchos y muy buenos todos ellos que hay que potenciarlo verdad hay que llevarlo a todo el mundo entero no solamente a Andalucía por supuesto nosotros somos una quesería pequeñita fabricamos queso de cabro la ganadería es familiar y elaboramos dos tipos de tecnologías tecnologías ácidas y tecnologías enzimáticas este queso se diferencia en que se produce por acidificación de la leche es un proceso natural y alrededor en la superficie crece un moho que es comestible igualmente es un queso muy cremoso y con cierta acidez os invito a probarlo este sería este está aquí envuelto ¿no? sí, sí, sí ¿y este por ejemplo cuántos años tiene? nada esto es un queso de 15 o 20 días es un queso muy jovencito sí, sí lo que pasa que con este tipo de proceso que es totalmente diferente a este otro se consigue un queso maduro en poquitos días y por ejemplo esto ¿cómo recomendarías tú tomarlo? ¿a qué hora del día? ¿acompañado con qué? pues es un queso que lo hablaba antes con una compañera que combina muy bien con cerveza artesana que es poco habitual también con un verdejo con vinos blancos más que tintos con algo dulce porque con mermelada por ejemplo va muy bien porque quita la acidez del queso contrarresta la acidez y en cualquier hora del día claro enhorabuena la verdad es que es una maravilla ya solamente nos queda decir dónde se comercializa para las personas que estén interesadas en ello pues como he dicho estamos empezando recientemente llevamos un mesecito distribuimos por redes sociales por Facebook nos estamos moviendo tenemos distribución local en Jaén en Linares y en Guarromán y estamos aquí pues precisamente para expandirnos y buscar nuevos horizontes muchas gracias enhorabuena muchísimas gracias gracias hablamos con don Francisqueo Martínez Galán que es el alcalde de Fuentes de Andalucía y tienen un proyecto fantástico aquí en este libro que yo me estaba informando bueno la verdad que fomentan estos productos andaluces y son únicos han hecho demostraciones aquí en esta sexta edición y son maravillosos creerme bueno me ha encantado de verdad pararme en este stand y poder conoceros la verdad que bueno muchas gracias llevamos ya dos ediciones participando directamente como ayuntamiento somos el único ayuntamiento que participamos en esta feria el único y bueno ya hace aproximadamente cinco años nos marcamos un proyecto para fomentar nuestros productos locales y productos artesanales y decidimos ponerle la fontaniega que allí en nuestro pueblo tiene un espacio físico es un establecimiento una tienda y dentro de esa marca paraguas pues englobamos a todos los productores y empresarios del municipio este año venimos con cinco empresarios con diferentes productos el queso el anís la ginebra el aceite y bueno y el café y nada y también aprovechamos en el espacio de Andalucía sabor o sabor en vivo pues para elaborar los diferentes platos del garbanzo el garbanzo de Fuentes es un garbanzo muy peculiar muy singular y además que está buenísimo y acabamos lo mismo de venir de esa exposición y nada muy contentos el primer día pero ya estamos muy satisfechos además este año hemos ganado en ubicación yo creo que que bueno que el objetivo que nos marcamos como ayuntamiento como administración local que es el de darle promoción a nuestros empresarios y que también hagan negocios con diferentes proveedores y clientes que puedan venir a la feria lo hemos cumplido bueno vaya pedazo al carrer que tiene Fuentes bueno se puede sentir muy orgulloso de bueno de lo orgulloso que se siente ahí de los productos y de la gente de allí muchísimas gracias a ustedes muchas gracias hablamos con Yolanda Sain de Tejada que tiene un stand precioso con este toque femenino y yo estoy muy interesada en saber lo que tenéis a quienes están bueno muy buena encantada y gracias por vuestra entrevista nosotros tenemos un stand nosotros hemos traído ibéricos y poesía somos una empresa que comercializa regalos de empresa de congresos y de incentivos o el típico regalo que tú quieres hacer para sorprender a alguien ¿por qué pensamos esto? pues porque tú imagínate que tú vas a un congreso y te regalan una agenda entonces cuando llegas a tu casa la guardas si te regalan un sobre de ibérico lo que haces es llegar a tu casa y compartirla con los tuyos entonces nuestro bueno nuestro ideal de cliente es el que quiera sorprender o bien a sus clientes o bien a sus familiares y sobre todo bueno pues hacer algo diferente y único y tenemos ibéricos con poesía qué bonito y además he visto con el cuidadito que lo tenéis todo las bolsitas toda la decoración bueno es que realmente un regalo de esta claro porque lo que más nos importa es que el cliente no se olvide de ti que cuando tú hagas un regalo sepa quién lo recibe lo importante que es para ti entonces dentro viene bueno por supuesto con poesía porque yo soy escritora y entonces lo que hago es fusionar la poesía con lo ibérico y entonces bueno hay un poema ya el packaging ya lleva poesía está pensado para despertar en ti muchas emociones por eso es una experiencia y ahora que llegue la navidad me imagino que demandará mucho claro ahora efectivamente sobre todo regalos de empresa regalos de navidad y aunque sea pequeñito sabes que tú tienes un equipo de cinco personas y dices bueno le quiero hacer un regalito solo de un sobre de jamón pues ahí estamos nosotros regalándole a tu gente un sobrecito aunque sea sea un importe mínimo porque lo que nos importa es la ilusión que pone la persona que nos lo encarga así que navidad es una fecha estupenda enhorabuena muchas gracias gracias bueno pues fijaros que también nos ha hecho mucha ilusión encontrarnos un stand donde son especialistas en carnes así que vamos a hablar con el jefe que nos hable esta carne ahora justo lo hemos cogido la degustación hay mucha cola porque quieren todos aquí probar los productos Rodríguez de Ciderio Rodríguez si carne celesta pues hace 10 años el 13 de noviembre del 2006 la creyó solo hay variedad de carne cuéntanos que has traído tenemos todo tipo de carne tenemos desde vacas cebona del país como buey que es tan difícil de encontrar el chuletón de buey aquí en este caso que tenemos que tiene 7 kilos de peso vale después tenemos también lo que es la vaca cebona y al igual que esto tenemos también lo que es carne de cerdo ibérico certificado tanto de cebo como de bellota ¿de dónde viene el producto? todo nacional solo tenemos producto nacional como es muy ahora se mira mucho todos los controles por lo que se pasa las carnes me gustaría que me hablas también de eso para concienciar también a personas que todo lleva un control pues cuando por ejemplo pidamos en un restaurante nos pongan chuletón de buey pedir lo que es el certificado porque lo que se vende hoy en día la vaca la suele vender por buey y es engañar consumidor en este caso tenemos un chuletón de vaca cebona lo vendemos como vaca vieja cebada miramos la diferencia que hay de un chuletón de vaca a un chuletón de buey la diferencia es abismal del peso de uno al peso de otro este animal suele tener sobre siete años de edad y bueno solo no ha dado obviamente no se puede reproducir no es como la vaca que se le ha sacado otro tipo de beneficio en el tema del buey solo ha sido criado y sacrificado lo que es para para el consumo ¿y cómo se distribuye vuestro producto? ¿dónde se puede encontrar? en todo lo que es restaurante ¿ya tenéis distribuidores para otras empresas? sí pues enhorabuena fantástico de verdad me alegro mucho conoceros ven proponiendo uno listo la plancha que ahora vengo a comérmelo vale gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.